¡Suscríbete! 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 No lo digo yo, lo estáis mismo con vosotros Hay gente que me está riendo de vosotros, se llama políticos Porque hacen lo que les da el capullo y así se llama esta canción. El capullo, gana para ellos Y que mienten Nada siente Nada siente Pero no reía Nada siente Nada siente Nada siente Nada siente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.